¡Eso, dale! ¡Dale! ¡Dale, sacala! ¡Ay, qué buen remate! ¡El delantero! ¡Ay, qué buen remate! ¡Dale! Cuando tienes menos de 12 años y formas parte de la reserva de un equipo como la de Olimpia, por tu mente solo pasan dos palabras. Diversión y sueño. Cuando eres pequeño, siempre quieres ser el goleador del equipo, o el referente del medio campo o la defensa, pero pocos traen en su ADN el deseo de ser el portero. Y si nos vamos más allá, muy pocos traen las cualidades de una leyenda del fútbol hondureño, como la de Noel Valladares. Sí, ese ex portero de Olimpia y la selección nacional quiso historia en el país. Por eso, hoy les contamos la historia de Noel Eduardo Valladares, pero no de la leyenda del fútbol nacional, sino la de un niño que tiene ese nombre y juega en la categoría U12 de las Fuerzas Básicas Olimpistas, que también es portero y que sueña con escribir su propia historia. No, que atapo y que pueda atapar penales como ser capitán, despejar los balones, hacer contragolpes y que los delanteros goleen. Noel Eduardo Valladares nació el 10 de agosto del 2008, 31 años después del otro Noel del histórico guardameta a la bicolor, que nació el 3 de mayo de 1977. Pero, ¿por qué le pusieron el mismo nombre al niño? ¿Son familia o no? ¿Qué nos cuenta su madre? Bueno, el nombre de Noel Eduardo fue mi hijo mayor, que a él le emocionaba ver a Noel cómo jugaba y de ahí empieza, de ahí viene el nombre de él. ¿Y se añade el Valladares? Sí, de casualidad mi esposo ha pedido Valladares. Pero, ¿podemos ilusionarnos los hondureños con que se reencarnó un nuevo Noel Valladares en un niño? ¿Tiene cualidades? ¿Qué nos dice el entrenador de la FBO, Oscar Salgado? Igual, yo cuando llegué acá y me dijo el nombre, yo pensé que estaba bromeando conmigo, pero con el tiempo lo verifiqué, la mamá, los padres admiradores de Noel le pusieron ese nombre y él ha hecho eco a ese nombre y es un niño que es un gran guardameta. Yo cuando decidí llevarlo al Salvador, él solo tiene 10 años, el torneo era para niños de 12 años. Lo llevaba como suplente, ¿verdad? Por cualquier emergencia, pero terminó él jugando todo el torneo y muy destacado. Nació para ser portero. Yo desde que lo conozco, no lo conozco como contravestimenta que no sea esa. Siempre anda vestido de portero. Ojalá que en el camino pueda ir recorriendo los pasos necesarios para poder lograrlo, pero tiene lo más importante, ¿verdad? Que es esa pasión, le encanta la portería, está teniendo el trabajo, incluso la mamá le ha puesto en la Kennedy una persona que trabaje con él, aquí en el equipo el trabajo que realiza y sobre todo la pasa bien. Mientras la pase bien en esa posición, yo sé que va a ir logrando ahí lo que él desee. Las madres siempre están para apoyar a los pequeños y los padres para inculcarles una pasión o un deporte. ¿Qué mensaje le manda el pequeño Noel a sus progenitores? Papi, gracias por que me hiciste portero y que te doy las gracias. Mami, gracias por traerme a los entrenos, a los partidos y te doy muchas gracias. Por ahora, solo podemos decir que en Honduras, el nombre de Noel Eduardo Valladares está inmortalizado. En ese portero que hizo historia con la selección nacional en dos copas del mundo. Pero no sabemos si dentro de unos años, ese mismo nombre se escribirá para una nueva historia. Por ahora, te decimos pequeño Noel, muy pocos disfrutan de esta posición como lo haces tú. Así que ponte los guantes siempre con orgullo, disfruta en el campo con tus compañeros y lucha por tu sueño. Con cámara de Roberto Sainz, edición de Marvin Alvarado, Gerardo Bustillo. ¡Eso, dale, dale! ¡Fuerza, paz y olimpista, olimpista, olimpista!